Morena seguirá adelante con su plan legislativo y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo su postura de eliminar las comisiones bancarias. A través de un mensaje en redes sociales, el senador de Zacatecas dijo que los cobros que realizan las instituciones bancarias en materia de comisiones son un concepto cercano a la usura. El legislador expresó que pese a los puntos de vista de los grupos financieros y económicos contra la medida, Morena continuará con su trabajo legislativo. Solo estamos trabajando para conseguir un trato justo para la población, manifestó el morenista. ¡Suscríbete al canal!